Hola, ¿qué tal? Bueno, ahora les voy a estar dando una lección sobre rítmicas metaleras Esto yo ya lo empecé a hacer en un video anterior Donde les estuve explicando lo más básico sobre las rítmicas del heavy metal Sobre lo que es la técnica del machaque Y también en otro video anterior les estuve explicando Cómo es el tema del huyo de la mano derecha Para hacer una técnica más eficiente Especialmente para hacer el machaque Pueden seguir acá el enlace para ver el video de la clínica sobre rítmicas de metal Y también seguir acá el enlace de mis clínicas Para ver también el que habla sobre el huyo de la mano derecha Yo ahora lo que les quería dar es un ejercicio Como para complementar Y para que más o menos grafique de qué se trata El machaque básicamente Y a qué es lo que hay que prestar atención para que suene bien Más que nada porque es una técnica que requiere mucha prolijidad Y esa prolijidad se logra siendo bastante técnico en un par de aspectos Que son primero lo que es la mano derecha La correcta utilización del antebrazo más que nada Más que la mano y más que los dedos Porque en realidad si nos basamos en la muñeca Y en los dedos vamos a cansarnos rápido Al estar haciendo un machaque Nos vamos a cansar si estamos usando la mano derecha O los dedos Y pronto con el cansancio Uno empieza a ser irregular en el tiempo Por eso es que yo sugiero que gustemos el antebrazo Porque los músculos que se utilizan para mover el antebrazo Son mucho más fuertes y no se van a cansar Uno puede estar muchísimo más tiempo tocando Y no se va a cansar Entonces puede ser temas rápidos Temas que requieren una cierta exigencia Y puede estar tocando durante mucho tiempo Y no se va a cansar El antebrazo es muy efectivo para esto Bueno, entonces yo ahora les voy a pasar un ejercicio Y les voy a decir algunas cosas a tener en cuenta En el principio del video habrán visto que estaba haciendo un ejemplo Si me ocurrió o no Bueno, se lo voy a aplicar lentamente Para que lo puedan hacer Y ir empezando a prestar atención A dos cosas Una, que es muy importante Es el sentido en el que usamos la uva Casi siempre necesitamos hacer la uva de manera alternada Esto es para que Para que, bueno, que podamos tocar rápido el machaque Porque si siempre hacemos la uva hacia abajo No podemos hacer ese efecto de Tan típico del metal, ¿no? Que se escucha tan bien Y que a veces se complementa también con el bombo de la batería Con el kick drum Bueno, este riff es muy fácil Se basa en la sexta cuerda Que normalmente está afinada en mi En este caso en esta guitarra está afinada en re Y que es lo que pasa Hacemos Una vez hacia abajo Haciéndole acorde de mi Hacemos Como habrán visto Una vez hacia abajo Otra vez hacia abajo Y machaque Alternado Dos veces Y después hacemos Eso que han visto Es nada más Hacemos Eso lo pueden hacer alternado O lo pueden hacer Haciéndolo hacia abajo Es un cambio de acorde Hacemos Fa, sol, fa Ahí da igual Porque ese cambio es lento Así que No es cierto Y después Hacemos Todo alternado La y sol Entonces Lo hago de vuelta Es simple Eso Una vez hacia abajo Para marcar el acorde O alternado Tan, 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 tan Son cinco O sea Una vez hacia abajo Y cinco alternados Otra vez Los acordes El cambio De estos dos acordes Fa, sostenido y sol Después Todo seguido Con púa alternada La y sol Este Bueno Les recomiendo Que lo practiquen Lo prueben Es un ejemplo De muchos Que pueden hacer Lo importante Es tener en cuenta Y siempre prestar atención A el sentido De la púa Y a cuantas veces Vamos a hacer La púa alternada No podemos hacer Las veces que nosotros queramos Si no tenemos que hacer La figura Que va con la métrica De la canción Que estamos tocando Eso es muy importante Porque Si prestan atención Y seguramente Que si están Viendo este video Porque les gusta el metal Es porque escuchan mucho metal Se van a dar cuenta Que las rítmicas De guitarra Van muy a la par Van muy a la par Con las figuras Que hace la batería Especialmente El kick drum Entonces Es muy importante Ser prolijo Con esto Porque si no Siempre vamos a ir Desparejos Esto es lo más importante A la hora de tocar Rítmica De metal Por eso Los guitarristas Que son prolijos En esto Son muy valiosos Porque Justamente Tenemos que lograr Que toda La base rítmica Tanto bajo Batería Y guitarra Suenen Como una sola cosa Entonces Por eso Es muy importante La prolijidad Lo despeje varias veces Así que Así no se lo olvidan Bueno Ya les dije Suscríbanse al canal Vean los otros videos De las clínicas Porque les van a servir Y bueno Nos vemos en algún Próximo video